La consulta del Dr. Escarabajo 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 así que con mucho curro, muchas ganas y no es pronto, estamos currando a tope y con la expectativa del año que viene ya por fin, superada la pandemia, pues hacer una gira por España y por Europa, que ya hemos empezado, bueno, estuvimos en traves musicales el año pasado en Francia y ahora hemos estado en Austria y los pueblos en Alemania y con ganas de entrar en otros mercados y en otros países que creo que tenemos esa posibilidad que hay, que es un grupo que puede funcionar muy bien. El mundo volver a ser igual, pues ya no es igual, parece que entre la pandemia y las cosas económicas, guerra, etc., todos estos horrores, pues el mundo ya no es igual y esperamos que sea diferente para mejor, esperemos, tenemos esa esperanza y que haya esa cosa de la que hablaban, de que vendrán unos felices años 20 con mucha fiesta, mucha locura, mucho despendole y como que después de estar encerrados, venga, pero bueno, parece que todavía alguno está encerrado y hay miedo, hay problemas psicológicos, es muy complicado, pero bueno. ¿Y seremos mejores o peores? Pues supongo que los que están para ser mejores serán mejores y los que no, no, pero bueno. Eso, con esperanza de que seamos mejores, pero no lo sé, las cosas no son tan fáciles. El concierto que vamos a ofrecer en AfroBlue, pues va a ser lo que comentaba antes, un concierto con mucho cachondeo, mucha fiesta, mucha buena energía, mucha diversión, que es lo que es el combo batanga, ¿no? Una música para todas las edades, con muchas risas, bromas, a la vez que es esencia musical y mucha emoción, sentimiento, ¿no? Esa es nuestra, digamos, nuestra esencia y nuestra fuerza, ¿no? Y un festival de estas características me parece una maravilla, ¿no? Un festival en un lugar así de bonito, con ese cartelazo que hay, de nacional e internacional, ¿no? Las dos partes son una pasada. Así que felices con eso y nos encanta. Un festival como AfroBlue, estamos encantadísimos de ser parte de él y nos encanta que haya iniciativas así de calidad, por música de calidad, de estilo y fuera del circuito de los festivales inmensos que tienen otras características que nos gustan menos, que están ahora pues cada vez más llevados por multinacionales. Esto es una cosa, digamos, artesanal y eso de calidad, que es una maravilla que exista. Así que apostamos totalmente por esto. Recomendaciones. Un libro, 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari, que es un flipe que huela a la cabeza y es bastante esclarecedor y, bueno, una flipada. Una película, el documental We Like It Like That, sobre el Boogaloo, es precioso, interesantísimo. Una canción, No, 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 de Boogaloo Assassins, una banda que nos flipa, que es una referencia actual nuestra, que es una banda que nos encanta. Un álbum, Who Kills, el Comodatanga, por supuesto, barré para la casa. Un grupo solista, van a ser dos, JP Vimeni y Shirley Davies, que son nuestros compañeros de sello y dos bandas de amigos y de musicazos y dos pedazos de artistas que las lideran, que radicados aquí en España, que también van a estar en el Frodo Festival. Una afición, el snorkel, el buceo con tubito, que nos encanta. Y somos de Cuchifrito y de Torrezno, y ahí está nuestro tema, el chicharrón con pelito, así que ahí está nuestra recomendación. Soy Julián Olivares, del Comodatanga, quiero enviar un saludo a los seguidores de Histéricas Grabaciones, y nos gustaría mucho que escuchéis nuestro disco Hookers en todas las plataformas, o sobre todo, si lo podéis escuchar en vinilo, que es como se escucha bien, pues que lo podéis comprar, buscar en internet, y está en tiendas físicas, y también por envío por Bandcamp. Y nos podéis seguir en Facebook, Instagram, y nos podéis ver este domingo en La Coruña y el 9 de septiembre en la Frodo Festival. Batanga, caballero. Esto es Batanga, caballero. Un abrazo a todos. Batanga, caballero.